Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno, últimamente no hago otra cosa, ¿vale? Equipos anti-handicap, los estoy probando porque estoy muy emocionado, ¿vale? Porque me da la sensación de que jugando con equipos de oro, equipazos, cristiano, ibra, ya sabéis, no ganaréis de repente ahora me parezca la cosa más sencilla. Fijaros, es el primer equipo con un portero, además, bueno, que os traigo, Howard, o para, 86 de ritmo, 77 de físico, es una bestia. Wayne, otro, 93 de ritmo, 83 de físico, otra pedazo de bestia, fijaros qué pedazo de defensa, ¿eh? Incluido el portero. Ashe, 89 de ritmo también, otro jugador muy rápido, vamos a destacar tan solo la velocidad, pero Jetlin, 93 de ritmo y 76 de físico. Otro jugador también, otro portento, Jones, este jugador sí que es de oro, pero fijaros qué números, 80 de ritmo, 77 de defensa y 84 de físico, por Dios. Okugo, un jugador que, bueno, 77 de ritmo y 73 de físico a destacar, ¿vale? Y el otro medio centro también es muy defensivo, si es verdad que no tiene una velocidad muy buena, sin embargo, sí que tiene 74 de defensa y 83 de físico. El MCO por excelencia, Densei, ¿vale? Este jugador no puede faltar 4 estrellas con la pierna mala, 4 en filigrana, 73 de ritmo, 80 de tiro. Además, bueno, Fidley, que tenemos un delantero muy rápido con 91 y el otro, Hurtado, también con 91 y además destacar su físico, 78. Veréis la de rebotes que es capaz de llevarse este hombre. Y bueno, si os parece, pues lo dicho, ¿vale? Lo que, bueno, tenemos en el banquillo también, bueno, pues otros jugadores que podéis usar. Incluso podéis hacer una especie, algún híbrido, ¿vale? Con este equipo. Yo entiendo que hay gente que me dice, pues, ¿por qué no quitas a este y pones a este otro que como juega también en la MLS y tal? Por supuesto, por supuesto. Yo no digo, no hablo absolutamente de todos los cambios que podéis hacer, todos, o sea, con todo el respeto del mundo para la opinión de cada uno, ¿vale? Yo, sin más, me he hecho ese equipo, fijaros, ese es el equipo al que me voy a enfrentar en el primer partido, que, bueno, pues ya habéis visto, ¿no? Tiene a jugadores como Di María y tal. Sí es cierto que la defensa la tenía de tres, pero fijaros con los jugadores que tengo, que tienen 60 y pico de pase, incluso 50 y algo de pase. Fijaros que, fijaros que jugadas, ¿no? Oye, 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 luego el tiro va como el ano, pero, en fin. Oye, la jugada, las jugadas, o sea, es un constante y todo el rato así, he dejado esa primera para que vierais, ¿vale? Luego, la paradita, el pase de tacón y el primer gol, minuto 7. Casi nada, ¿verdad? Bueno, pues así empezamos, así de bien empezamos. Ya digo, es un constante, es un chorreo constante, todo el rato jugaditas, pasecitos, taconcitos y mierdecitas, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo esta jugada, que, bueno, que no acaba en gol, ya os lo adelanto, pero, bueno, fijaros, va a correr. Y aquí viene uno de mis problemas, ¿vale? La pereza. La pereza de que, bueno, me viene, no sé por qué extraña razón, por defecto, que saca el portero. El portero me tira las faltas, me tira los penaltis, me tira los córners y, francamente, es bastante molesto andar cambiándolo. Entonces, lo saco con el portero y, bueno, ya sabéis las consecuencias, ¿no? Bueno, pues así está. El partido empatea uno por ese error, por esa cagada, por esa pereza, ¿vale? De cambiar al jugador, pero no pasa nada. El juego que estamos teniendo es muy bueno. Y fijaros, esto es un poquito de lo que os hablaba, ¿no? El tema del físico que tiene el delantero, los rebotes que parece que son imanes, que te vienen al pie. Es que es una gozadita jugar así, ¿no? La cantidad de goles de rebote y de mierdas así que me he ido haciendo, ¿no? Bueno, este casi gol, ¿vale? Porque la verdad es que ahí iba, ¿no? Ya visteis el detalle que iba a meterlo de rabona. Y, bueno, el penalti a las nubes, ¿por qué? Por culpa del portero. A todo esto, en ese penalti le han expulsado a un jugador. Ahora está jugando con un hombre menos. Por lo tanto, habrá bastantes más huecos. Bueno, ha intentado hacer una chilena. Bajo mi criterio, estaba fuera del área. Pero el árbitro pita penalti. Así es que, ahora sí. Lo metemos, lo marcamos con el portero. Daros cuenta que, bueno, Howard, al ser portero, pues su precisión con los penaltis no es muy buena. Y con ese lag, ¿vale? Que hay poquito, ¿vale? Pues ya sabéis que pararlo justo en lo verde, pues cuesta un poco más de trabajo. Pero bueno, esta vez sí que fue. Así es que nos ponemos 3-1 en el marcador. El centrito y la chilena. Y para poner el 1-4. Bueno, ya estáis viendo, ¿no? 1-4 con un equipo en el que tengo 3 bronces, 4 platas y 4 oros. Nada caro. El equipo es muy barato. Ni mucho menos llevo a los jugadores con cartas de más nada, ni absolutamente nada. Bueno, y para rellenar la manita, para que sean 5, bueno, pues ese gol de hurtado de tacón, ¿no? Parándonos en la línea. Y bueno, pues pasamos al siguiente rival. A ver con qué nos encontramos. Bueno, vemos que tiene a Messi, a Cristiano, como SDI, pero puesto delante en el centro. A Bale, a Robben, a Alaba, a... Bueno, tiene además dos jugadores touch. De portero tiene a Neuer. Otro pedazo de equipo, ¿no? Otro pedazo de equipo. Bueno, vamos a ver qué ocurre en este partido. La verdad es que cuando ves el equipo al que te vas a enfrentar, acojona un poco, la verdad. Dices, hostia, voy a ser capaz. El otro equipo era bueno, pero este ya... Uff, telita, ¿no? Telita, ¿no? Porque es un pedazo, un pedazo de equipo con un montón de pedazo de jugadores. Y además, eso, tiene dos jugadores tots, ¿no? Bueno, pues así. En el minuto 5 nos ponemos por delante. Un poquito, ya digo, un poquito con esa fortuna, esa ayuda, ese rebotillo. Guarrón que te llevas y consigues meter el primero en el minuto 5. De eso se trata esta serie. Equipos anti-hándicap. Y es que nunca mejor dicho, porque fijaros que pase y fijaros que gol. Nos ponemos por delante. 0 a 2. Además, bueno, muy cómodamente, ¿vale? No sé, bueno, aquí vais a ver ese fallo, ese error que tengo con esa imprecisión con el pase. Y bueno, pues nos casca ahí el 1 a 2. Nos manda a callar este chico, además. Es español. Luego hablamos de los guiris, ¿eh? Pero los españoles también, vaya telita, ¿eh? Vaya telita. Y al poco, poquísimo de haber sacado, pues otro error defensivo. Y me meté el 2 a 2. Lógicamente, esos jugadores, o sea, dices, no, es que tus jugadores son rápidos. Ya, el de él lo son más. Que son Cristiano y Messi, ¿no? Bueno, pues para que veáis, ¿no? Esa contra, ese robo que le calo perfectamente hacia dónde va. El pase de tacón atrás. El control. El recortito y el gol. Para que sea el 2 a 3. Ahora, mira, yo no le mando callar, pero se merecía eso y mucho más, ¿eh? Bueno, siguiente rival, semifinales. Pues, eh... Bueno, pues tenemos a un equipo con Dumbia... Tampoco... Después de a lo que nos hemos enfrentado, pues esto no debería suponer mayor problema, ¿no? Eh... Tenemos un equipo, además, que tiene... Ni siquiera tiene la química del equipo completa. Tenía 77, no sé, no llegaba a 80. Y bueno, pues el equipo... A ver, mejor que el mío, en teoría, ¿vale? Por el color de las cartas, pues es. Pero ya veremos a ver qué pasa. Él tiene, por ejemplo, a Dumbia. ¿Ya habéis visto? Es de lo que os hablaba, ¿no? La fuerza, que no sé... Yo no sé de dónde sacan esa fuerza. Yo no sé de dónde sacan esa... Pero fijaros cómo se echa Finlay, que tiene, me parece, que de físico 50 y poco. Me parece que, no sé, le quita en medio a su central y dice... Quítate de ahí, que esto es mío, ¿no? Este balón es mío. Y acaba metiendo el primer gol. Bueno, aquí tenemos la fortuna otra vez, ¿no? La fortuna siempre de cara. Es de lo que hablamos. Equipo anti-handicap. Fortuna, que es lo que tienes que tener. De que te llegue ese reboteo, de que te venga bien todo lo que haces y todos los pases te vengan, digamos, al pie, ¿no? Pues nos ponemos 0 a 2. Otro pasecito. Y bueno, ahí tenemos el tercero. 0 a 3. Oye, no está mal, ¿no? Al primero le cascamos 1 a 5. Al segundo, bueno, un 3 a 2. Pero ya os digo que... Bueno, pues que fue bastante sencillo. Más de lo que parece igual o de lo que marca el resultado. Y bueno, pues con el 0 a 3. Minuto 76. Abandona el partido, ¿vale? Ya habéis visto. Esa fue la última jugada en la que le hice una vaselina desde lejos y la salvó en la línea de gol, pero aún y todo abandona el partido. Bueno, ya habéis los números de los jugadores que son impresionantes, ¿no? Y como siempre, espero que os haya gustado. Que apoyéis esta serie, ¿vale? Que le deis like. Os voy a dejar como hice la anterior vez. Ahí estamos en la final. Vamos a ver a quién nos enfrentamos. Os dejo que disfrutéis del partido porque, en serio os lo digo, es un partidazo. Este sí que sí, os aconsejo encarecidamente que lo veáis de arriba a abajo porque sé que os va a gustar. Vamos a ver primero antes a quién nos enfrentamos. Bueno, ahí tenemos a nuestro rival. ¡Ojo! ¡Al lorito! Kluiver, Pelé, Vieira, Hierro... Bueno, en fin. Cinco leyendas. Cristiano Ronaldo. Bueno, ya estáis viendo el equipo. Si es que para qué os voy a hablar, ¿no? Todos con carta de más 10. Bien, espérate que todavía me lo cargo. Súper mega like, chavales, al vídeo, ¿eh? Venga, nos vemos. Un saludito y os dejo que disfrutéis. Chao, chao, chao. Esperamos poder disfrutar de esta gran final que se anticipa muy emocionante. Neymar fue la pelota. Buen paso, nadie puede aprovechar el espacio. En línea levanta a Valdemir y se pita fuera de juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. Vamos a aprovechar el regalo y recupera el esférico. Cristiano Ronaldo. Valdemir y se pita el cuero. Disco. Pelota golpeada hacia Atene. Finley. Kluiver le quita la pelota. Brodley. La jugada lleva peligro. Está lejísima para intentar eso. El árbitro no pita nada. No ha sido correcta. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. No ha sido correcta. El árbitro no pita nada. Se pita la pelota en el cuadro de peligro. Finley. Se la ha quitado Patrick Vieira, Neymar con la pelota, qué malo va a tocar el cuero Pérez, que recupera para su equipo, Jones, Finlay, intenta recuperar el balón, y ahora Alves, ahí está Pérez, se anticipa bien y corta la jugada, ataque, Cristiano con el cuero, el cuero queda suelto, trae la entrada, y ahora Alves, ahí está Pérez, ahí está Pérez, ahí está Pérez, ahí está Pérez, el balón rebota a los jugadores, y a Mandela, el terreno de juego. Las recuperaciones de Patrick Vieira. Finlay, Neymar con la pelota, qué malo va a tocar el cuero Pérez, Luibert le quita la pelota, Pérez, y la gol, Pérez, Luibert lo hizo el gol y era muy justo, pero el árbitro ha hecho perfecto, perfecto, el conectado pierde el juego, y tanto Islay, ya me parecía que el árbitro había sido demasiado permisivo con aquellas patas. Fielo, guerrilla, devuelve la pelota, Finlay, qué bien se abrió la nueva banda, el balón que le ha suelto después de esa entrada. Finlay Cristiano con el cuero Entra en zona peligrosa Finlay Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Neymar con la pelota Finlay Disco Pelota que controla Pelé Reacciona bien No desentrada y se hace con el balón A lo más alto hacia Patrik Lever Y se la saque de puerta Guay Recupera la posesión en el centro del campo Llega el balón Pero no puede controlarlo Entra la roja Ahí está Pérez Wain Jones Finlay 2-1 dispara ¡GOL! 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 Marcos Han conseguido el gol que estaban buscando justo el telecárritu, Peter Intermedio. Es un momento estratégico para Marca. Ahora el descanso les permitirá ajustar sus tácticas. Puede que no haya sido un gran campeonato que han conseguido. Han exigido delante de Marca. Sí, esta señal ha habido un poco que han seguido sobrellevando la presión y aprovechando el club en su oportunidad. ¡Gracias! ¡Sinle! Pues vamos al descanso con 1-0 del electrónico. El gol les pone por delante y además, en un momento para mí, Paco Clave. Hombre, Barolo al borde del descanso. Van a meterse en la caseta sabiendo que están haciendo las cosas bien y saldrán a tope tras la reanudación. Los alberto al borde del descanso a la segunda parte. Llegado el problema con el corrijo a la segunda parte. Finley. Con George. Bonito taco. No, no, no. Posesión para Vieira. El auxiliar marca fuera de juego. Y ese balón sale del terreno de juego y va a rebotar en él. ¡Fuerza! 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 El guardadoja rechaza. Otro pase perdido Apaz de suelo Vuelve a apoyarse en él Sergio Ramos La acción del defensa evita problemas Al portero Se le echa encima Intentando recuperar La bola impacta en un jugador Y sale del campo La recuperación Aprovecha el espacio para tener peligro Ha concedido espacio Finlay Puede aprovechar el club Es el momento para marcar Aprovechando el córner Qué bien la boca de cabeza Finlay Flieger le quita la penaltad Ahí está Pelé Buena entrada ¡Felic! 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 Finlay ¡Qué lindo! ¡Felic! 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 Gracias.